Un proyecto de colaboración de agricultura sostenible da vida al esfuerzo del campesino Humberto Labrada en su finca Bella Aurora. Ya tenemos las cuatro naves para la capacidad de 24.000 pollos, ya tenemos el matadero bastante adelantado, está trabajando, estamos sacrificando pollos ahí. Tenemos la planta de incubación ya prácticamente terminada o terminada, pero esperando por ubicar gallinas reproductoras. Humberto se prepara para reproducir sus propios pollos. La provincia va a tener ya una producción mayor de pollitos hasta que nosotros tengamos la reproductora nosotros que pensamos para fin de año tenerla. Aunque el proyecto le ha permitido desplegar parte de la infraestructura necesaria para cerrar el ciclo productivo, a este campesino le asisten algunas preocupaciones. Los convenios del CAM no han dado el resultado que tenía que dar, primero porque había muy pocos pollos, y segundo porque igual que los precios con los productos agrícolas, así mismo sucede con el caso de los pollos, que los pollos hoy no hay una tarifa de precios todavía que resuelva el problema de los gastos reales del pollo. El impacto del proyecto podrá evaluarse solo cuando Humberto Labrada logre terminar la instalación. Ya ese mercado se está reconstruyendo, está quedando muy bueno, yo pienso que la próxima semana ya quede terminado con todo lo que lleva, y podamos inaugurarlo ya para empezar a venderle a la población en la calle Sacro 305. Va a quedar muy bonito el mercado y queremos hacer un mercado de nuevo mundo donde nosotros respetemos a la población que vaya a adquirir los productos y la población respete el servicio que les va a dar allí también. ¿Serán los pollos crudos o ya cocinados? Allí pensamos vender pollo crudo, pensamos vender pollo asado, pollo amado, pensamos vender viandas retractiladas, hortalizas, jugos, algunos siropes, algunos encurtidos, es decir que vamos a vender una gama de productos que les lleve un buen servicio a la producción. El programa de colaboración permitirá desplegar la cadena de ceba de pollos como una opción de soberanía alimentaria vinculada al desarrollo local. Lisette Marquez, en directo. ¡Gracias!